Alrededor de 250 denuncias han interpuesto los capitalinos por la colocación de portones y las medidas de seguridad adoptadas. Lastimosamente la alcaldía municipal hizo una ordenanza municipal para darle seguridad a la ciudadanía donde se establecía el sistema de barrios seguros en algunas colonias o algunos barrios de la capital. La gente lo agarró muy bien, le puedo manifestar que en los lugares donde hay barrios seguros la inseguridad bajó de 100% a 0%, no existe ningún tipo de problema dentro de estos sistemas. Y es que en el juzgado de policía municipal reconocen el caos, ilegalidades y arbitrariedades que rodean al proyecto de circuitos cerrados. Hay algunas arterias de la capital, algunas calles principales o calles alternas, las cuales no pueden ser cerradas. Y la ciudadanía debe de entender que no se pueden cerrar, pero en forma abrupta, en algunas colonias de Tegucigalpico, Mayabuela, los vecinos han tomado la determinación de cerrarlas y eso nos ha generado muchos problemas. El caso específico de la residencial plaza, donde la gente las puso los portones, no permite que nosotros lleguemos. Y de hecho ha habido hasta confrontaciones, la colonia Luis Landa que queda atrás del edificio del IPM en el bulevar Miraflores, también serios problemas ahí y así en otros lugares, de Comayabuela y Tegucigalpa. Indicó que también se han recibido denuncias por los altos cobros excesivos que se le están haciendo a la población por el barrio seguro. Desde Notifides les invitamos a fomentar la cultura de la vida. Con imágenes de Jorge Pérez, les informó Ingrid Almendares.